Advertencia, peligro, 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 hola payaso, ¿qué pasó Jessica? Suelta, suelta, floja, estás entrando a un sitio de contagio, chéquate la rola que te vamos a poner, espérame, 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 te la voy a poner completita, ¡esto dice así! ¡Ah! ¡Súbele a tu radio, el padrino Fonseca! Si decides continuar, corres el riesgo de contagiarte de energía positiva. ¡Señora, saque su leopardo y su leotardo, las dos cosas, como diría Sheila! ¡Que la corretee su leopardo y póngase su leotardo! Solamente voy a dar un pequeño aviso, para aquellos que crean que vivo, hemos sido un poquito incómodos, para la gente mala, imagínense como espíritu. Así que no me tienten, ¿eh? No hay que hacer que yo me convierta en espíritu y me quieran matar, porque soy peor como espíritu. ¡A la gente mala! Si me convierto en espíritu, le voy a jalar las patas todas las noches. ¡Ah, no tengo otra manera de intimidarlos! Pues sí, mejor que me tengan miedo de matar, no hay que matar a Fonseca, porque este día juró, este hizo un conjuro. ¡Desguente! Miren, yo no he hecho maldiciones, pero a los malhechores. ¡Cuándale que no me van a hacer nada en la noche, es como estar solita durmiendo! María, ¿qué eres? Oye, ahora sí María, que te invito a dormir. Te invito a dormir hoy en la noche. Pues soy separada, vaya. Para mí es señorita usted, ¿eh? Ok. Usted está separada, ya no tiene hombre. No, no, ya no. Ah, bueno, ¿cómo que señora? ¿Por qué pone señora, eh? Bueno, pues porque sí, todo el mundo me dice así. Señora, porque ya fui casada y porque tengo tres hijos. ¡Miche, señora! Una cosa es que usted está de madre soltera, pero usted sigue siendo una princesa, una señorita. Está tiernita. ¡Ay! No, y aparte solterita y con un hijo, señor, usted ya sabe lo que quiere. ¡No, tengo tres! ¡Válgame Dios, señora! Ya están grandes, ¿eh? Tres ya grandes. Sí, pero... Y usted tiene una pequeña lonjita. Ajá. Señora, eso se quita con una tallada. Y se le puede ayudar con un buen masaje, señora. ¿Ah, sí? ¿Quién me lo va a dar usted? Señora, yo tengo un centro especializado de talladas. No es masaje, señora, se llaman talladas. Soy talloterapeuta, señora. Ah, bueno, ahora, si usted va a ser mi tallador, pues adelante. Sí, señor, soy su tallador. Señora, estamos, en ese momento, señor, estamos comercializando la pomada del Padrino Fonseca. Ustedes podrían la comprar. Yo primero venderles un tubito. Y si a usted le gusta el masaje, puede comprar dos tubos. Pero si usted marca en este momento TRIPS154104, le regalo tres tubos. Y la tallada va gratuita, señora. Le regalo la tallada, perdón. Luego nos ponemos de acuerdo a ver cuándo me va a dar la tallada. Eso ya, eso. Eso lo hacemos fuera del aire, señora. Ok, ok. No me están, no se han hecho muchas, señoras. Porque la gente tiene hambre. Pero tiene hambre de conocimientos. No tiene hambre de una lata de atún. No tiene hambre de una despensa. Tiene hambre de ser orientada eficazmente. Tiene hambre de tener trabajo. Tiene hambre de ser feliz. Y tú no lo sabes. Pero Dios te está preparando algo a ti. Dios tiene ese camino especial para ti de gente fuerte. De gente que va a salir adelante. Y que sepa. Que las personas que dejan de existir físicamente es por algo. ¿No has escuchado que Dios murió por nosotros? Oye, acaba de pasar Semana Santa. Y dicen Dios murió por nosotros. Y parece que no hemos aprendido el por qué. Yo lo comprendí después de que alguien cercano a mí falleció. Y empezó a cambiar mi vida. Y empezamos a mejorar. En nombre de esa persona. Y sabemos que en nombre de Gustavito Silván Pérez. Pueden ocurrir muchas cosas buenas. Siempre y cuando aprendamos a vivir con nuestros seres queridos. Que ya no están físicamente con nosotros. Aprender a vivir con ellos espiritualmente.